Hola, mi nombre es Rodrigo. Quiero invitarte para este primer congreso de Tarot en Uruguay, donde en esta oportunidad podré realizar una ponencia que será sobre un viaje que quiero que tratemos de hacer juntos, un viaje de la mano del Tarot de Marsella, y la idea es que sea un viaje diferente y totalmente mágico. Este viaje lo llamaré el viaje del ermitaño, y con él vamos a poder realizar un primer acercamiento al Tarot de Marsella con una mirada totalmente diferente. Espero verte ahí participando del encuentro, participando de mi ponencia y de todas las demás que van a ver, y en esta oportunidad, como te decía, haciendo un viaje con y de la mano de mi gran amigo el ermitaño. Así que bueno, te espero.